¡Suscríbete al canal! En fin, no vamos a dar mucho el coñazo porque hoy es sábado o sábado DT, día de altcoins, en teoría vamos a ver la realidad, pero sí que hoy estaba viendo las noticias, no solo verlas mucho, no me gusta demasiado porque tampoco son objetivas, entonces no resultan interesantes. Por eso quizás resulten muchas veces más interesantes algunos canales de internet y demás, pero decía el presidente del gobierno que había que poner el orden por aquello de que se marchaba una empresa afuera muy grande y todo esto. ¿Quién ha provocado que se marche? Evidentemente el gobierno de España, no ha sido nadie más. No a este gobierno, yo no me refiero al gobierno socialista, evidentemente todo esto viene de mucho más atrás. Lo que pasa es que, claro, cuando ya se terminan de apretar las tuercas tanto como se están apretando, pasan las cosas que pasan. Y como aquí nadie hace autocrítica, pues... Si se van los pequeños, ¿cómo no se van a ir los grandes? Y si lo veíamos nosotros, que somos unos pringados, que estamos aquí, que bueno, pues somos como aficionados, ¿no? Somos aficionadillos a todo esto de las inversiones y de intentar sacar algo y de salir adelante. ¿Cómo, cómo, cómo me van a contar que no lo veían ellos? Si hasta el más pintado lo veía, lo veía venir. Y lo que queda, claro, evidentemente. Porque claro, se habla de una muy grande, de las gigantes, de las medianas y pequeñas no se habla. En fin, por eso digo que cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control. Y ya bastante control tenemos como para que estos vengan con vamos a poner más orden todavía. Porque el orden, ¿quién entiende? Lo va a entender a su manera, a su forma. Vamos a seguir por aquí, por allá, por un lado, por el otro. En fin, venga, vamos al lío. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pequeño detalle, ¿vale? Un detalle que quería enseñaros, que creo que es importante. Por aquello de ver cómo están los mercados, ¿vale? Cómo se regulan o qué sube más, qué sube menos y en qué punto estamos. Porque muchas veces en pequeños detalles es donde podemos ver la realidad. Y, por ejemplo, el SP500, que tanto, bueno, el viernes cerró de una forma tan fantástica, rompiendo la media de 50, yendo directamente a por este cruce de la de 100 con la de 200. O sea, espectacular lo que hizo. Espectacular. Bueno para unas cosas, no tan bueno para otras, pero la verdad es que fue un muy buen movimiento. O sea, esto es indiscutible e indudable, ¿vale? Después de haber hecho, ¿veis? El pullback que decíamos que no había hecho, a la línea de tendencia, cosa que Bitcoin sí había hecho. ¿Vale? Entonces, recordad que en días estábamos diciendo Bitcoin sí ha hecho este pullback, pero el SP500 no. Vale. Vamos a ver un pequeño detalle. Por ejemplo, para que veamos algo muy significativo, relativamente significativo. ¿Dónde estaba el SP500 el día 25 de enero? Pues mira, justo estamos aquí en el 25 de enero, aproximadamente estaba casi casi donde estamos ahora. Fijaros, vamos a ponerle una línea. Pam, estaba aquí. Está un poquito por encima, con su media de 200, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ahora, ¿dónde estaba Bitcoin ese mismo día? 25, 25, ¿dónde está el SP500? 25 de enero. 27, 23, 24, 25 de enero. Aquí abajo. Vamos a verlo. 25 de enero, más o menos, sobre la misma hora. Sí, está esta línea roja. No, sí, sí, está o está. Pero vamos, que está más o menos, está un poquito por debajo, ¿vale? No vamos a ser ventajistas y decir que está justo ahí donde está el precio, ¿no? ¿Vale? Está ahora mismo el precio un poquito por debajo. Es decir, el SP500 está un poquito por encima, Bitcoin está un poquito por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos lateralizando. Ni estamos ascendentes, ni estamos descendentes, estamos laterales aburridos, ¿vale? Esto es cierto, sí que tenemos una cierta ligera tendencia ascendente. Si dibujamos bien, por ejemplo, esta línea de tendencia, que aquí está al borde, que es que alguno me lo ha dicho, es que tú tienes la línea de tendencia y aquí la tienes al borde de una mecha y aquí no. Y por eso, pues pasa por ahí, ¿vale? Vamos a ajustarla, ¿vale? Vamos a hacer ese ejercicio y vamos a llevarla ahí, ¿vale? Ese es su sitio. Entonces, bueno, dentro de que tiene un toque en la mechita, otro toque en la mechita y otro toque en la mechita, tenemos margen, ¿vale? Pues si hacemos esto, tenemos que hacer lo propio con los cuerpos. Es decir, que yo tengo que tirar aquí de cuerpo, ahí de cuerpo y ahí de cuerpo. ¿Sí? Aproximadamente, vamos a ver si lo hemos dibujado bien. Vamos a llevarlo a su sitio. Ahí tenemos cuerpecillos, ahí tenemos cuerpecillos y ahí tenemos justo cuerpecillos, ¿vale? Entonces, bueno, el margen que hay entre la mecha y los cuerpos, ¿vale? Normalmente, pues es un margen de seguridad. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos ver cómo se va comportando el mercado. Ciertamente, no hemos perdido esa línea de tendencia. Ni en cuatro horas ni nada. Simplemente, bueno, pues ahí está. Peleando, pasando el fin de semana, básicamente, está de cachondeo. Para ver cómo abre el lunes. En principio, si vamos al SP500, y ya hemos visto que no tiene por qué ir igual una cosa que otra, ni cuando el Bitcoin se va para arriba, ay, ya no vamos para arriba y el SP500 se va a la mierda porque es una mierda, ni cuando pasa al revés es lo contrario, ¿vale? No os dejéis llevar por esos impulsos que muchas veces se oyen en las redes sociales, ¿vale? Ah, no, cada uno que se deje llevar vuelos a los cojones, pero que no es lo suyo, no es lo ideal, pues creo yo. Al SP500 le queda margen para ir a por los 4100. Bueno, pues justo se ha parado en una zona de resistencia dinámica por un lado, con las medias, ya lo vemos, y estática por otro sitio porque, veis que aquí fue un punto de pivote que intentó recuperar y se fue para abajo. Aquí, también, es una zona de punto de pivote, ¿vale? Donde fue otra vez para arriba. Entonces, fue soporte, fue soporte, y ahora puede hacer perfectamente o debería hacer perfectamente de resistencia, ¿vale? Siempre que dices una cosa luego haces todo lo contrario, pero bueno, entonces, resistencia en 4 horas no significa que tenga que irse aquí abajo y luego ya... No, 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 puedes tener un par de las de 4 horas tontas y volver a rebotar e intentar ir a por la zona de 4100, que es un objetivo, ¿vale? Si lo cumple, oye, pues estaría, la verdad es que sería fantástico, y más después de haber hecho el famoso pullback que hablábamos, que si lo vemos en diario, pues técnicamente es perfecto. O sea, tenemos una línea de tendencia con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, al quinto rompo y hago pullback. A partir de aquí, una vez que hago pullback, puedo estar tonteando un poquito lateral, pero el pullback ha sido fantástico. La barbaridad del 1,73% al alza en un día en SP500, eso es un mundo, ¿vale? Eso es un mundo, evidentemente, puede decir, es que este día fue un 5,79% ya, pero es que esos son excepcionalidades, si lo vemos a lo largo de todo este tiempo, pues un 5,70 y pico es una excepcionalidad, más allá de un 3 y pico que hubo aquí, más allá de un 2 y pico que hubo aquí, más allá de un 1,73% que hubo el viernes, ¿vale? Entonces, bueno, esto en principio que nos puede dictar que el lunes podemos salir positivo, ir a por la zona de 4.095, 4.100, que es esa zona del punto de pivote que tenemos aquí, previa a la ruptura de la línea de tendencia. Bien, con lo cual, ¿podemos abrir el domingo positivos e irnos al alza? Por supuesto que sí, hay que estar atentos y, bueno, pues Persir nos da esa oportunidad. De momento no hay gap, no hay gap trading, está todo super plano, está demasiado plano, como para hacer un gap trading. En fin, que ha habido, hay gente que está en largos, hay gente que si rompe y se pondrá en cortos, esto es algo completamente normal, por lo menos en corto hasta los 21.100 y pico. Bueno, como mínimo está el mínimo relativo anterior, más o menos 21.500. Entonces, bueno, pues si ya te haces ese cortito va bien, ¿vale? Que te haces el largo y aunque luego resulta que baja un poquito y rebota, porque estamos con un RSI bastante desgastado, pues también puede ser bueno. Está un poquito complicado porque estamos, a ver, estando donde estamos es más posible que en un momento dado, el lunes pueda subir, que bajar. En principio, ¿vale? Eso es lo que yo creo. En cuanto al VLX, pues después de la bajada con subida de volumen, no nos deja muy bien. El fin de semana es tontería tomar dato, pero ya sabéis que aquí fueron 150.000 bitcoins que se vendieron. Muchas veces cuando se hacen estas operaciones, evidentemente, es porque las hace gente que no solamente sabe mucho más que nosotros del mercado, de cómo trabajar, sino que además tiene muchísimo más dinero que nosotros y que puede tener información que nosotros no tenemos. Es lo mismo. ¿Por qué una empresa tan grande como Ferrovial se va? Aparte de la asistencia, o sea, de la seguridad jurídica que buscan, aparte de una financiación más mejor, ¿vale? Porque tener en cuenta que una empresa con miles de millones, joder, si yo facturo 500 millones este año y resulta que mi financiación es un 1% más barata, de esos 500 millones, un 1% es un pellizco importante. Creo, ¿eh? Yo sé que a los políticos, como el dinero no es de ellos, pues les da igual. Pero a esa empresa seguro que no. Entonces, claro, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La gente que sabe que tiene estos datos del mercado que nosotros no tenemos, se comporta de formas que muchas veces decimos, hostia, ¿es racional? ¿Es irracional? ¿Por qué venden? No tienen. Muchas veces me ha dicho mucha gente, joder, si Bitcoin se va a ir a 100.000, o se cree que va a ir a 100.000, o se cree simplemente que va a volver a 50.000, ¿por qué lo están vendiendo en 22.000? ¿Por qué alguien vende, o todo este mogollón de Bitcoin se juntaron y se vendieron 150.000 Bitcoins en un día? ¿Por dos motivos? Posiblemente porque alguien estaba recogiendo beneficios, y por otra parte, alguien los compró. Cuidado, ¿vale? Recordar siempre que cuando alguien vende una cantidad de 150.000 Bitcoins no la compramos nosotros, que somos unos pringadillos. Entonces, cuando a ti las cosas no te cuadran, es porque le cuadran a otro. Bien, por su parte, Ethereum, igual, hoy está sábado, sábado, paradito, paradito, el total market, paradito, paradito, está con la misma vela que Ethereum. La dominancia de Bitcoin sí que se recupera un poquito, pero sigue dentro de esta escalada descendente, creo yo, que por lo menos hasta la zona del 43%, lo cual, alguna altcoin puede estar más o menos decente. Vamos a ver qué tenemos por aquí, que no son muchas. Truce, TRS, Badger, Grypterium, Fiat, Neblio, ¿vale? De las así más así, Neblio 5,5, los Titan Arena otro 5%, Neo 365 y mucha cosa bastante paradilla en torno al 1, ¿vale? Mira, Keik aparece por aquí, 082, Kripto.com, poca chicha y el resto, una sufriendo más y otra sufriendo menos, mucho por debajo del 5%, cosa que, bueno, pues en Kripto ya sabéis que es, vamos a ponerlo al revés para ver cuáles son las que están, que tengo la imagen delante y, ostras, pues bueno, STX no llega al 9%, los Library Decrets un 8%, KLV833, VR, INJ un 735, entonces bueno, hay algunas ahí un poquito de al, pero vamos que enseguida llegamos al 5% y enseguida ya bajamos del 5%, lo que digo, ¿no? un 5% en una altcoin no es nada, no es nada, estamos acostumbrados a volatilidades muchísimos más altas, pero sí que nos puede llamar la atención, por ejemplo, en el caso de GERN Finance, la línea de tendencia principal, teníamos esta acelerada descendente, que rompió, ha ido a por la principal, qué curioso, ¿no? y llega hacia una falsa ruptura, vamos a darle, nos hace una falsa ruptura y al final no confirma y se nos viene abajo, se nos viene abajo, no, está intenta estar al borde, cuidado, abajo no se nos ha venido, puede hacer dientes de sierra aquí, ya sabemos cómo se las gastan y seguir rompiendo y irse para arriba. Lo lógico es que llegados a una línea de tendencia de este tipo, haga una pequeña paradinha, un reposo, se nos pueda venir a esta zona de los 7.950 aproximadamente, lo tenemos por aquí, tenemos un toque, dos toques, rompemos, zona de ruptura, otra vez a la baja, línea de tendencia, a la baja, zona de ruptura y rompemos ya arriba. Pues lo normal es que se nos venga esa zona de los 8.090, 8.026, 8.000 y poco, ¿vale? Y haga soporte para luego intentar romper la línea de tendencia. ¿Que la rompe y hace pullback? Bueno, pues es otra posibilidad, evidentemente, pero cuando confirme una cosa u otra con dos velas verdes hacia arriba o dos velas rocas hacia abajo es cuando podemos decir, nos vamos y que estemos fuera de fin de semana, evidentemente, el fin de semana no debemos, no debemos de considerarlo, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues tenemos el EPT, CLR, EOS también anda por aquí, los cortos de Bitcoin bajando hoy un 5%, no es gran cosa, pero bueno, siguen tonteando en la zona que tenemos aquí de Paradiña, después de la ruptura del canal paralelo, bueno, pues a ver si finalmente, porque el objetivo en un 85% de las veces que tú rompes una línea de tendencia, me da igual que sea bajista o que sea alcista, es llegar al primer punto de apoyo, es decir, que si yo tengo esta línea de tendencia y la he roto, en un 85% de ocasiones voy a llegar aquí, voy a llegar a esta altura, y viceversa, es decir, si yo tengo una línea de tendencia como esta, ¿vale? y la rompo en un 85% de ocasiones, al final llegaré a ese punto de ruptura, ¿vale? Fijaros que aquí rompió, pullback, intentó, doble techo, no voy, me voy al mismo punto de salida al hacer un doble techo, uno y dos, pum, hago un suelo y otro suelo correspondiente y plas, ataco, incluso paso por encima de ese máximo anterior, ¿vale? Pues esto mismo que se da al alza normalmente, también se da al baja no el 100% de las ocasiones, ¿vale? Por eso siempre hablamos un 85%, un 70%, depende, depende un poquito de las figuras que sean, ¿vale? Cumplen más o cumplen menos. Dicho esto, poco más hay que añadir, es decir, no se está dando un sabadete de altcoins, pero tenemos que ir vigilando las altcoins contra el bitcoin. En este caso, dominancia de bitcoin bajando, pues va a haber altcoins contra el bitcoin que sí que nos pueden dar, vamos a ponernos en esa lista para el bitcoin y hay algunas altcoins que sí nos pueden dar, que tenemos que ir vigilando muy bien esas tendencias, porque bueno, aquí tenemos gas, tenemos aneblio, 689, fijaros que contra el dólar era como un 5%, aquí tenemos casi un 7, viverate, neo, también un 422 cuando era un tres y pico contra el dólar y aquí lo tenemos en bitcoin más la revalorización posible de bitcoin, library decades, fijaros que contra el dólar bajaba, pero contra bitcoin sube, entendéis un poquito, aquí es un ejemplo clarísimo, si vamos aquí a buscar library decades, está bajando un 832 contra el dólar, sin embargo, contra bitcoin, está ganando un 328, es decir, no solamente es no perderéis 8%, sino ganar un 3 y pico por ciento, por eso, depende mucho de cuál sea tu objetivo, puedes tradear contra las altcoins, las altcoins contra bitcoin o dólar contra bitcoin, bien, dicho esto, poco más, espero que paséis un buen fin de semana, no me molan estas velitas así no me gustan ni nada, a mí no me gustan ni un poquito, además con esta bajada de volumen mantén ese horizontal, me aburro, no tengo volumen, bajó a buscar pasta, más abajo, aparte que bueno, pues tiene pinta de banderita de osos en toda regla, pero también lo podía aparecer en toda esta zona, un poquito menos agresivo quizás que en esta y bueno, al final rebotó, entonces bueno, claro, que vemos el RSI y este RSI que hizo aquí, bueno, era pasable, pero es que esto es plano, plano, plano que te quiero, igual que este es que fue plano y luego hizo pum, me voy para abajo, pues se parece más este a este que este a este que iba para arriba por lo menos, en fin, vamos a ver qué narices es lo que quiere hacer Bitcoin, bitconeando con sus cosas y bueno, pues tener mucha paciencia que hace falta invertir con mucha cautela, chicos, y que la paciencia os acompañe, venga, chao, chao. y que la paciencia Gracias.